Música Vamos concluyendo nuestra semana, somos unos agradecidos, Dios camina, Dios acompaña nuestra vida. Que puedas sentirte bendecido de Dios, porque lo que has hecho, dicho, vivido, celebrado en esta semana, no ha sido sino plenitud y gracia divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Humildemente reconozcamos que hemos pecado e imploremos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, que congregas a los que están dispersos y conservas en la unidad a los que se han congregado, mira complacido el rebaño de tu Hijo y haz que a los consagrados por un mismo bautismo los reúna la integridad de la fe y los asocia el vínculo del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habiendo oído hablar de su fe en Cristo y de su amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, le dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor es la verdad. E ilumina el camino de la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Dice el Señor. Y ustedes darán testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor a sus discípulos, Todo el que se declarará por mí ante los hombres también el Hijo del Hombre, se declarará por él ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razón se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos puntos para nuestra reflexión. Hemos tomado algunos apartes de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios y Pablo quiere presentar de manera muy general en esta carta lo que es la identidad y la misión de la Iglesia. En esta carta a los Efesios podemos encontrar nosotros y si queremos conocer más a fondo lo que es la naturaleza, la ontología misma de la Iglesia, el apóstol Pablo nos va a instruir y sus escritos nos lo van a enseñar. El apóstol Pablo, de una manera muy bella, pero también muy magistral, va a mostrar la Iglesia como un cuerpo íntegro, armonioso, pero que ese cuerpo es guiado, es orientado por una cabeza. Y la cabeza no es otra distinta que el mismo Cristo. Y a la Iglesia la va a describir como un cuerpo donde con miembros distintos, con movimientos, con tareas distintas, toda ella, la realidad de la Iglesia, forma una unidad, un único cuerpo. Por eso la Iglesia no se entiende como una estructura, una empresa donde tiene un administrador que está teniendo unos plebeyos o unos sometidos a su mando y donde recibe unas ganancias. Por más que la Iglesia desde la figura humana se mire como una organización, la misma naturaleza y su misma esencia la supera porque la Iglesia es cuerpo místico, esto es realidad espiritual, que si bien la integramos seres humanos con nuestras pobrezas, con nuestras miserias personales, la misma gracia que le da su cabeza, que es Cristo, Hijo eterno del Padre, esa misma gracia la va a hacer sobrenatural. La Iglesia como miembro o como un cuerpo es aporreada, es lastimada, es sacudida y sin embargo se sobrepone. Más aún, en un lenguaje muy coloquial, la Iglesia se sana y es capaz de seguir adelante con su tarea. Concluyo este primer punto de reflexión con una expresión muy bella de esta carta que Pablo le escribe a la comunidad de Éfeso. Nos dice el apóstol, el Padre dio a Cristo como cabeza sobre todo, por encima de toda potestad, todo dominio, todo principado, toda potestad, Cristo es la supremacía porque es cabeza. Pero miren lo que dice, Esto es demasiado hermoso nosotros poder entender que la Iglesia no es simplemente una organización de miembros que buscan un interés momentáneo, que la Iglesia no es simplemente el conjunto de personas que sin saber quiénes son ni para dónde van, están ahí haciendo unos actos religiosos, celebrando unos momentos como desencadenados, como que no tienen principio ni fin. La Iglesia es en sí misma la realidad más bella que Cristo se quiso elegir. La Iglesia no se eligió, la Iglesia no se hizo, la Iglesia la eligió Cristo y la Iglesia es hecha por Cristo y guiada y sostenida y vivificada por ese soplo divino que el Resucitado comunicó a la comunidad cristiana. Cuando todo bautizado entiende y comprende lo que es la Iglesia, entonces lo único que hace es amarla, servirla, vivir para la Iglesia y en ella simplemente vivir y recibir los tesoros de la salvación. Un segundo punto de reflexión lo llevamos al Evangelio de San Lucas donde Jesús vuelve y tiene ese choque con sus oyentes, pero de manera especial quiere formar a los discípulos en lo que es la fidelidad a la vocación a la que Él los está llamando. Y entonces le dice Jesús a los discípulos, ustedes podrán negar inclusive mi propio nombre. Y se vio palpable, Pedro lo negó. Una, dos y tres veces. Pedro, temeroso, cobarde, aún sin conocer verdaderamente lo que el Maestro era, Pedro se atreve a negarlo. Pero fíjense que el mismo Pedro también hace una confesión de fe donde Cristo le dice, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y de hueso, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Esto para entender que el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, aunque con su cobardía, con su tristeza de haber negado al Maestro, fue capaz también de afirmar que el Maestro no era terrenal, que el Maestro no era del mundo, que su Maestro venía de lo alto y que había sido concebido por la gracia del Espíritu Santo. Por el Espíritu es que vive la Iglesia. Por el Espíritu es que nosotros desde el bautismo somos hijos. Por el Espíritu es que somos capaces de dejar de mirar lo lineal de este mundo terrenal para mirar en clave de trascendencia, en clave de cielo y de eternidad. Que el Espíritu Santo nos habite para que dejando de ser meramente temporales y biológicos, seamos también un día eternos y coherederos con el Hijo en la gloria eterna. Amén. 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 Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Te ofrecemos también El amor de nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría de amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida y nuestro amor Te ofrecemos Señor El amor y la esperanza Los dolores también Los dolores también De este pueblo que te busca Te ofrecemos Señor La alegría de amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida y nuestro amor Oren hermanos y hermanas Para que los dones puestos en el altar Sean así Ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que por el sacrificio único Adquiriste para ti un pueblo de adopción Concede propicio a tu iglesia Los dones de la unidad y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Pues por el nos condujiste Al conocimiento De tu verdad Para que por el vínculo De una sola fe Y de un solo bautismo Llegáramos a conformar Su cuerpo Por él Derramaste Sobre todos los pueblos Tu Espíritu Santo Admirable Artífice Y principio De unidad En la diversidad De los dones El cual Habita en tus hijos De adopción Y colma Y gobierna A tu iglesia Por eso Asociados A los coros Angélicos Proclamamos Gozosos El himno De tu gloria Santo 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 Señor De gloria Y majestad Toda la tierra Está llena Llena de ti Hosanna Hosanna Bendito es el Señor Bendito aquel que viene En nombre del Señor Hosanna Hosanna Bendito es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean cuerpo Y sangre de Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomade Y comede Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros El mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias Y dando gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomade Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A quienes vamos A comulgar El cuerpo Y la sangre De tu hijo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a la perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Fallecidos Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con la Virgen María Madre de Dios Señora de la sabiduría San José Los apóstoles Y todos los que vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Confiados Todos como hermanos Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Señor De todos los males Líbranos Y concédenos La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Compartan El saludo De la paz Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad De nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad De nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor El pan Es uno Y así nosotros Aunque somos Muchos Formamos Un solo cuerpo Porque comemos Todos del mismo Pan Y participamos De un mismo Calis Amén Que llevabos Conversando Me dijiste Buen amigo Y me detuve Asombrado A la vera Del camino Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me aparte De ti Amén No le conocía Al caminar Ahora sí En la fracción Del pan Ahora sí En la fracción Del pan Oremos La sagrada comunión Que hemos recibido Señor Expresión De la íntima unidad De tus hijos Contigo Realice de la misma Manera La unidad De tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todo amoroso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre En la alegría De haber celebrado La Santa Misa Pueden Permanecer En paz Madre De los pobres Los humildes Y sencillos De los tristes Y los niños Que confían Siempre en Dios Tú La más pobre Porque nada Ambicionaste Tú Perseguida Pasó Yendo De Belén Tú Que un pesebre Ofreciste Al Rey Del Cielo Toda Tu riqueza Fue Tenerle Solo A Él De Belén Dónde Todos ¡Justice!